¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a grabar oficialmente el video de La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca ¿What? ¿Cómo dices que dijiste? Así como escuchó, señor ama de casa Fueron años de preparación para este momento En todos mis videos, hace como 3 o 2 años más o menos En mis videos empecé a cantar la matraca, la matraca Ustedes me iban en la calle y cantaban la matraca Oigan, les quiero contar, una vez fui a McDonald's Y la cajera fue toda ¿Eres Sammy Rodríguez? La matraca, traca, traca Y yo La matraca, traca, traca Bailamos juntos la matraca Junto con una cajera de McDonald's Fue un momento hermoso ¡Hermoso! ¿Ya grabé la canción con la voz? Claro que sí, como de que no Y creo que no quedó tan mal Pues ustedes saben que mi voz es un poquito chueca Y no soy un mega cantante como Ariana Grande Demi Lovato o Luis Fonsi Pero bueno, es lo que hay Hoy me van a acompañar a ver el tras de cámaras De cómo grabamos el video y todo Porque aparte, el video va a ser Turbo, hiper, mega, random, mil Y ya, bueno, ya nos vamos Acompáñenme ¡De ricolas! Acabamos de llegar ya O bueno, no les mostré Pero ya me cambié Chuchara, chuchacha ¡Yija! Siento que tengo como tacones Mira, voy a bailar como Soy como Char-Pei cuando baila tap Y aparte, tengo como una capa Que es como un vestido gigante Como un princesito ¡Mamá! Van viendo el piso como siempre Y bueno, ya vamos a grabar la primera parte O sea, apenas llegamos Quemando, quemando ¡Vamos! Es la primera vez que vamos a ver el video Estoy muy emocionado Y muy nervioso ¡Hola! ¡Guau! ¡Miradme, por favor! ¿Saben quién soy? Taylor Swift y Shake It Off ¡Ah, Shakira! ¡Ah, Shakira! ¡Ah, Shakira! Y con la música que escucha Mara de fondo ¿Qué pasó, bebé? A ver, ¿tendemos? ¡Tidum! ¡Fuerte! Eso fue muy difícil ¿Listo? ¿Ahí? ¿Va? ¿Listo? A ver ¡Ojo! ¡Ale! Me dejaron el piso Les quiero mostrar a mi mejor amiga Nicole ¡Hola! Necesito una modelo Super triple mamacito japonés ahí ¡Bam! Todo el mundo me agarra de asiática ¿Quiere es Mulan? ¡Chu-cha-ra-chu-cha-cha! ¡Uuuh! Estoy emocionado Yo quiero mostrar ¡Yes! ¡Bam! ¿La nueva? ¿Lo quieres leer? No, esa sí quiero que sea como acá Yo quiero que sea super de la cara ¿Fuera? ¿Fuera? Sí Bueno, ya vamos a empezar Tengo muchos nerfes Vámonos con esta Acaba de decirme Siento como en el roast yourself de Matu Garcés Y super sí R con R cigarro R con R barril Rápido R Carlos, no importa un carajo Que digan ¡Denis! ¡Pas! ¿A 60 o no? ¿A 24? No, a 24 ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Ella? ¿Cámara? ¿Ella? ¿Ella? Nicole se tiene que ir a la 1 de la tarde ¿Qué hora es? Las 11 O sea, se tiene que ir a 2 horas Y... ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Hola! Puedes subir un poco más Yo estamos grabando el primer plano Es muy feliz ¡Estamos fantásticos! ¡Estamos fantásticos! ¡Hola! ¿Sabes? Cámara estática Pero plano medio ludo Para que se vean Ya, 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 ya Está así en 60 Vamos a hacer en cámara lenta Y lo que yo voy a hacer es como Nicole se va a quedar mirando Fija, quieta Y yo me la voy a atacar Como le voy a hacer así Y me retueste así ¿Estamos en plano medio? Sí, señor Vamos a correr a 60 3... Rodando cámara 3, 2, 1 Y... ¡Acción! ¡Corte! Sí, esto... ¿Qué parece? Nicole, eres una presentadora De noticias del clima ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto, Ami! ¡Vente a mis 15 ya! Aquí en exclusiva con Nicole Alias Mulan Cha-cha Yo creo que nunca me he visto en Mulan ¿No? Todo el mundo me dice O sea, he buscado Mulan en internet Y sé que es una asiática ¿Eres tú? ¡Táquate, no está que es una mula! Prepárense para esto Y dice... Ya está el lindo retoño Querida, ¿te viste o peor? El de no me hace más No, no saben nada que tengo ahorita Porque igual yo no suelo hacer esto Ajá No quiero que sepan que Nicole me está ayudando Porque Nicole no es como actriz Ni nada de eso Bueno, es como una supermodela de Victoria's Secret Ay, ojalá Pero pues no es actriz ¿Pero lo estás haciendo bien? Gracias ¡Lengüetazo! ¡Ah, no! ¿Otro lengüetazo? ¿Qué? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Listo! ¡Quédate quieta! Parece Poppy Sí ¡Ay! Esta es mi amiga La planta ¿Has visto nada en YouTube que se llama Poppy? Bueno, pasaste Mulan a Poppy ¡A Poppy! ¡Piuuuu! ¡Está rico ladas! Miren, este es mi segundo outfit Dije la palabra outfit ¿Para que le dé más rabia yo? ¿Para que le dé más rabia yo? ¿Para que le dé más rabia yo? Ahí voy yo Y estoy con... ¡Aladín! ¡Aladín! ¿Aladín y tu disfraz? Eh... ¡Más rabia! Bueno, ahorita le vamos a poner el disfraz de Aladín Porque así nos saca a la hora mucho y así Y Aladín se va a disfrazar de cerdito ¡Aaah! ¡Oing! ¡Ja ja ja ja! Como Peppa Este es mi outfit Digo que soy como Taylor Swift Cuando se presentó que era como un circo Y miren ¡Tarán! 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 ¡Oigan! ¡Esperan! Yo acá tenía un bastón ¡Lo encontré! ¡Bam! Ahora sí Ya soy Taylor Swift Como del 2011 Miren con su bastoncito Uy, pero se ve re pobre ¡Por qué pobre! Y estoy repartiéndole las matracas a todo el mundo Papá Noel Peppa Pig ¡Suscríbete al canal! 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 soy un conejo y bueno, es un conejo que tiene una cabeza, pero la cabeza no se mete, o sea la cabeza va así Super Bad Bunny baby Miren esto ¿Vieron? Pude ser un mago por primera vez en mi vida Soy todo un hechicero de Weaverly Play Si lo puedo hacer una vez, ¿lo puedo hacer? ¡DOS VECES! El estudio tiene muchísimas luces y virips que están geniales, miren, eso que está allá, esta que está acá Ustedes ya vieron el resultado final del video, yo no he visto todavía como va a quedar, pero cuando ustedes están viendo ya debieron haber visto como quedó Creo que mi cabeza es Bad Bunny, lo dice todo Me siento como la mala de los Power Rangers Ya saben, ya vamos a empezar Amara mira, vamos a sacar una palabra Cuatro Cuatro 35 ¿Cómo va a hacer? 2 2 2 3 2 2 ¿Falla o no falla en esta primera? Falla, falla. Yo digo que no falla. Falla. Voy a hacer lip-sync. Esto es como RuPaul. Esto es el lip-sync. Para tu vida. Uy, se me cae la cámara. Ven, Aladín. Vamos a Mara con todo a ganar. Estamos en la bolsa de las matracas. Cántame la matraca como la bikina. Listo. La matraca. Estas me quedan súper cortitos. Es como talla que hice esto. Es como para Aladín. Lo peor es que yo me lo probé cuando lo alquilé y me quedaba súper bien. Es que yo tengo un brazo largo. Ay, deja de presumir tus bíceps y tríceps. ¿Qué dicen, Alejo? ¿Lo logró o lo falla o no falla? ¿Cuánto apostamos? Yo siento que sí va a fallar. Yo te apuesto un helado a que se equivoca. Yo también te apuesto un helado a que se equivoca. Si Alejo pierde, ganamos un helado. Y si no, también. Dámole la boca. Me debes un helado. Nos debemos un helado. Habíamos apostado lo mismo. Amiguitos, es mi turno. Estoy tapando el audio. Sí, sí, le digo. Increíble, Marti. Sin creíble, nos levantamos muy temprano. Marti se había tráfico hoy. Pero lo logramos, llegamos. En verdad, la pasamos muy chévere. Y estuvo muy divertido. En verdad, es como un videoclip. Que uno nunca esperaría que pasaran cosas. Y pasan muchas cosas. Está muy, muy chévere. Amigos, está muy raro. Nos volvemos a las 5 de la mañana. Nos divirtamos a las 8 y media para estar aquí. Y son las 8 y media de la noche. Y acabamos de hacer el helado. Basta, dejen de hablar mal de mí a mis espaldas. Estoy al lado de ustedes. Te voy a poner a mí por su gran video. Y por sus transmisiones. Eso nadie decía ahorita que nos estábamos grabando. Mi amenazado es Alejandro. Ale, Alejandro. Amigo, tú sabes que yo te dije, amigo. Yo me quedo hasta que te mediques. Pero amigos, gracias. Los amo. Te amamos. Gracias, amor. Te amo. Te amo. Gracias, amigo. Con todo el amor del mundo. Gracias, amigo. Gracias, amigo extintor. Gracias, amigo Andrés López. Siento que no parece morreco. Ay, yo estoy muy cansado. Pero ya terminamos. Ay, lo celebro re solo. Terminamos. No más, estoy cansadísimo. Espero que les haya gustado muchísimo, Tarricolas. ¡Machas! Si no has visto el video del que hice, pues este detrás de cámaras. Te voy a dejar el video de la matraca oficial en la cajita de abajo. ¡Ock, ock! Yo soy Ami Rodríguez y no se les olvide suscribirse abajo en los pantalones o serán un huevo podrido. Denle muchos, muchos, muchos likes a este video. Si les gustaría que les regalara estas matracas, de las matracas oficiales del video. ¡Oh, ock! ¡Ock, lo dije, lo publiqué! Y seguirme en todas mis redes sociales, amiguitas. Me pueden encontrar como Ami Rodríguez, con doble Z al final. En absolutamente todas mis redes sociales. Así, ¿sabes? ¡Come on! Y ya. Yo estoy súper cansado para toda la vida. Creo que... ¡Uy, qué malo! ¿Qué fue eso? ¡Las Ami! ¡Chao, Tarricolas! ¡Chao, Tarricolas!